¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Pueblo Carrera Regens y hoy... Vamos a acabar la temporada, creo... A ver, la temporada de acabar la vamos a acabar, porque quedan 6 partidos únicamente La cosa es si voy a acabar la temporada y voy a seguir en el Salford en la siguiente Esa es la cosa, ese es el problema Ahora mismo, en este momento, estamos en puestos de Europa League Estamos en la séptima posición, con un partido más que el Tottenham, ¿cierto? Y con 2 puntos más, es decir, que si el Tottenham ganase ese partido Que tiene de menos, acabaría, o se pondría, en séptima posición ¿Vamos a tener que repetir partidos? ¿Voy a tener que jugar partidos? ¿Voy a tener que jugar más de un partido? No sé, son preguntas que ahora mismo no puedo responder, pero tiene pinta de que sí Voy a tener que jugar partidos, en plural, más de uno Porque si no, no va a haber forma de mantener el puesto Y no voy a dejar que me echen por tonterías del juego, porque son tonterías del juego Así que de momento lo que voy a hacer, es con toda la tranquilidad del mundo Avanzar hasta el primer partido de hoy Que si no me equivoco es contra el Cardi A ver, este partido es para ganarlo Y para mantenernos en esa séptima posición Porque veis que el Tottenham ha perdido su partido Vale, pues ahora mismo es necesario, imprescindible, ganar este partido al Cardi Vamos a... Ah, por el partido, Cardi-Salford, comenzamos con victoria, ¿no? Sí, comenzamos con victoria, con López y con Fernández Y el Arsenal con empate, ojo porque con esto, si no me equivoco, nos metemos en sexta posición, ¿eh? Pues no, no nos metemos en sexta posición Porque en caso de empate a puntos, el Arsenal está por delante Además tiene el Arsenal un partido menos, ¿no? Pero ya no solo eso, sino que además de tener un partido menos En caso de empate, quedaría por encima Así que mal Mal y difícil que acabemos en sexta posición Quizá quintos Eh, quizá séptimos Pero sextos en la vida Oferta de cesión por Willekin Del Hartberg Yo voy a aceptar Y ya tú decides si te vas a ver Yo de momento acepto Bien La valoración de manager se mantiene en 65 Podría subir un poco, ¿eh? Nadie se quejaría si subiese un poco esa valoración de manager A ver, hago un guardado aquí antes de enfrentarme a Chelsea Me echarán si pierdo contra Chelsea No lo sé No lo sé Hay una oferta de Venezuela De momento, con todo el respeto No voy a aceptar Porque hay cosas más importantes que hacer Cinco partidos por delante Y un guardado que voy a hacer aquí ahora mismo En principio hemos ganado el partido al Cardiff Ahora la solución de manager se ha mantenido igual No hay nada negativo Respecto a esto que hemos avanzado, ¿no? Entonces voy a Voy a hacer un guardado Aquí, claro, que ya se complica la cosa Lo más normal es que perdamos en Stamford Bridge ahora Y que eso cause un problema Vamos contra Chelsea en Stamford Bridge Y perdemos 2-0 con doblete de Paulinho Vamos a intentar no hacer ningún comentario De ese doblete de Paulinho Paulinho, ¿en qué temporada estamos? Estamos en la quinta temporada Y más un doblete de Paulinho Bueno Baja la valoración de manager en 2 puntos Si no me equivoco Vamos a mirar la clasificación ahora otra vez Pero si no me equivoco Hemos mantenido la séptima posición Que daría acceso a Europa League En caso de que los campeones de Copa Estén entrenados 5-1 Que no sé si es el caso, la verdad ¿Es el caso? Voy a comprobar si es el caso O si no es el caso FA Cup ¿Qué tenemos? FA Cup Arsenal, Barley, Liverpool, Manchester City Vale, Liverpool y Manchester City Evidentemente si están arriba Barley no Pero no creo que el Barley vaya a ganar Y el Arsenal El Arsenal ha estado ahora mismo Quinto O sexto Es decir que sí Y le ha grabado Cup Ha dado el Manchester City Que entiendo que también está arriba Sí Vale, pues en principio A no ser que A no ser que el Barley Gane la FA Cup El séptimo va a Europa League Ahora bien El juego te cuenta eso Porque claro Si el juego te cuenta Posición en Liga de Europa League Posición en Liga de Europa League Es solo la quinta Ni siquiera es la sexta ¿Vale? Acaban un puesto de la UEFA Europa League En Premier Si no contamos las copas El único puesto de Europa League Que hay en la Premier Es el quinto ¿Vale? Esto es así Puede ser que acabemos séptimos Clasificados para Europa League Porque los campeones de copa No Están entre los cinco primeros Y nos echen igualmente Podría ser Podría ser O no que no nos echen Pero sí que no cumplamos el objetivo Es que esto es una mierda Esto de tener que estar aquí Rezando para que no me echen Es una mierda Es una mierda Porque no me deberían echar En ningún caso Es que incluso Quedando Décimo quinto No me deberían echar Pero así funciona el juego Así funciona el juego Y vamos a ver Porque me está bajando La valoración del manager Ahora de la nada ¿De qué me está bajando ahora, tío? No está pasando nada Solo estoy avanzando días ¿Por qué bajas? No entiendo No entiendo Hay partido contra el Crystal Palace ¿Qué hago? Guardo Antes de enfrentarme al Crystal Palace ¿Me salgo si no gano al Crystal Palace? Es que si no gano al Crystal Palace Es probable que me echen Es que ¿Qué hago aquí? Guardo aquí Voy a guardar en el Por si acaso este El 27 de mayo Ya ves Estamos en el 3 de junio Voy a guardar aquí Y a ver qué pasa Y vamos a tirar el partido Man, si ya está sancionado Lo que faltaba Es el Crystal Palace No me vayas a tocar los huevos Pues sí me toca los huevos Gol doble en el minuto 5 Venga Claro que sí Bajamos a la octava posición Bajar a la octava posición No me gusta Yo por mí Yo por mí acababa octavo Os lo digo así Yo por mí acababa octavo No he merecido meterme en Europa Vale Yo por mí Acababa octavo Pero Hay posibilidades de que si acabo octavo Me echen Y no quiero que me echen Vamos a forzar la victoria aquí Contra el Crystal Palace Porque después viene West Ham Viene el Everton Y viene el Manchester City ¿Vale? ¿Cómo podemos pasar con un empate a 1 A meterle 5? Pues nada pues 1-5 al Crystal Palace Con doblete de Quiroz Un gol de Connor White Matías Fernández Y Archie Martín Ahí estamos 1-5 goleada Y 3 puntitos más Que sumamos En esta Premier League Está tardando mucho en cargarme ¿Me vais a echar? No No ya Lo que faltaba Vaya El Chelsea después de ganar 1-5 al Crystal Palace Vale Sacamos un punto alto ¿Qué posibilidades tenemos De mantener La séptima posición? Sí Sinceramente Ninguna No tenemos ninguna posibilidad De mantener la séptima posición Porque nos enfrentamos A Everton y West Ham Me veo muy difícil Que ganemos a los dos Y porque nos enfrentamos Al Manchester City El West Ham Es rival Por esta plaza Por esta séptima plaza Lo vemos ahí Y el Everton Y el Manchester City Están los dos en Champions Se quiere llevar a la Forte Verde A ver La Forte Verde ¿Qué ha pasado? Podría haberme cedido a otro club Lo voy a aceptar Pero para que se calle Lo voy a aceptar Para que se calle Y para que se quite el tema Del descontento Y eso Bueno, no sé si con matar Naiz ha bajado el descontento De repente Baja 54 La valoración de Manager ¿Qué ha pasado para que me baje? ¿Que la Forte Verde se quiere ir? ¿Eso es lo que ha pasado Para que me baje la valoración de Manager? Pues vaya tela Pues vaya tela Pues vaya tela Pues vaya tela Posibilidades de que West Ham gane Pues sí, pues ahí El ritmo ¿Podemos mantener el ritmo? Pues vamos a pensar que sí Vale, voy a hacer un guardado aquí Después de haber ganado el Crystal Palace Bien Vamos a guardar en este Por si acaso Por si acaso Uno Lo que tengo que estar haciendo Para que no me enxen Y vamos a tirar este partido Contra el West Ham Y es probable que perdamos Vale, vamos a ir con la mentalidad De que lo más probable Es perder este partido Vamos a poner a Chris Walls Que ya está recuperado De hecho Álvarez también está ya recuperado Ya solo queda Sánchez Seleccionado Vamos con esto ¿Vale? Y vamos a simular Contra el West Ham y United No menos clasificado Contra el West Ham Vamos a Por el partido Ganamos 0-3 al West Ham Bien Bien, bien Bien, vaya No me voy a quejar Hemos ganado 0-3 Con Gutiérrez Expulsado Minuto 23 del partido Pues vale Revisión de rendimiento Pero que revisión Pero que revisión De rendimiento Que le acabamos de meter 5 al Crystal Palace Y 3 al West Ham Que revisión De rendimiento Que quiere revisar Pero que quiere revisar Hostia Que quiere revisar Tío Acabo de poner quinto Que es lo que quiere revisar El juego En serio Que quiere revisar El juego Es que me toca los huevos De verdad Me toca los huevos Ya, tío Que quiere revisar Que quiere revisar Te pego una hostia Revísame la hostia Que te voy a pegar De verdad De verdad Vaya tela No voy a acabar quinto Vale, no voy a acabar quinto He dicho que estaba quinto No, no estaba quinto Estaba sexto No voy a acabar sexto No voy a acabar sexto Pero, tío Deja de tocarme los huevos Con tonterías Deja de tocarme los huevos Con tonterías De revisión de rendimiento Tío Hay partido contra el City Y la última jornada Contra mi Al final No he jugado Ningún partido Todavía He dicho que iba a tener que jugar Puede ser que tenga que jugar ahora Porque puede ser Que acabe séptimo O que acabe octavo Que acabe la temporada Pero que me eche A terminar El Salford debe presentar Una mayor batalla Contra el Mestre City Pero que mayor batalla Pero que mayor batalla Que mayor batalla Que es el City Me va a reventar el City Voy a mirar como está la Premier Para ver Si el City puede ser campeón No El City ya no puede ser campeón Vale, el campeón es el Liverpool Pues Bueno Nos enfrentamos al City Que no se está jugando Absolutamente nada Oye Podríais sacarme a los suplentes Que no se está jugando nada Tío No podéis ser campeones Tampoco podéis alcanzar el tercero Sacarme a los suplentes, ¿no? Sacarme a los suplentes Ganamos nosotros el partido No cuela No cuela El Arsenal empata Nosotros perdemos Contra el City Y nos queda la última jornada Contra el Everton A un punto, ¿eh? Estamos a un punto De Arsenal y Tottenham Podemos acabar sexto Revisión de rendimiento Revisión de rendimiento Qué pesadilla lo de revisión de rendimiento Cuántos mensajes me habrán llegado Durante la temporada De revisión de rendimiento, tío Qué pesadilla, de verdad Qué gente más pesada, de verdad Qué queréis con revisión de rendimiento Qué quieres revisar, hijo Qué quieres revisar, tío No hay nada que revisar, tío Hemos hecho Pues lo que podemos hacer Con la plantilla que tenemos Vamos al día Vamos al día Último partido de la temporada Es contra el Everton Y no sé si jugarlo Si lo juego Ganamos Y aseguro la sexta posición Cierto es que es asegurar La sexta posición De aquella manera Después de repetir varios partidos No sé si tirar Vamos a tirar simulado Porque esto es más realista Hacerlo simulado, tío Salve por Everton Perdemos 0-2 contra el Everton No sé cómo habrá quedado Ahora si la metodajan Pero lo más probable Es que vayamos a acabar octavos Pues acabamos séptimos A pesar de perder Me vuelvo a bajar La valoración de manager Pero con este puesto Con este puesto Somos Eh Somos equipo de Europa League Somos equipo de Europa League No lo celebro Porque no sé si me van a echar igualmente No, lo digo en serio No sé si me van a echar igualmente Por eso no celebro mucho Voy a mirar la FA Cup El Arsenal es sexto Ya, pase lo que pase Eh No, pase lo que pase nada Es que ha acabado El Arsenal es sexto Así que O el Barley gana la FA Cup Vale, el Barley no puede ganar la FA Cup Así que somos equipo de Europa League Eh, vale Somos equipo de Europa League ¿Qué debería hacer yo ahora? Buena pregunta Buenísima Mira, este de Regen Salford Del 20 de mayo Yo ya no voy a volver al 20 de mayo Sinceramente Voy a guardar aquí Y vamos a tener ahora mismo Tres guardados activos Uno Eh Justo después de ganar Cardiff Otro que es Justo antes Estos dos últimos partidos City y Everton Y otro que acabamos de hacer Con la temporada acabada ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a ir Al final de la temporada Nos vamos a ir al día 30 de junio Y vamos a ver si me echan o no Básicamente Vamos a A ver Me echan, no me echan Bueno, esto no sé Si va a tardar mucho o qué Espero que no Creo que va rápido Bueno, de todo Voy a contar Que voy a hacer perder el tiempo A ver que sorpresa Nos llevamos Pues me mantienen en el puesto Flipo Vamos a leer el mensaje ¿Vale? Bueno, igual lo están leyendo ya Estimado Cano No te sorprenderá Que no estemos satisfechos Con los resultados de esta temporada A ver que esperabas De un recién ascendido de la premia A ver que esperabas No hemos conseguido Varios objetivos Y por lo tanto Nos hemos quedado a las puertas De lo que esperábamos conseguir Tanto dentro Como fuera del campo Lo que hemos conseguido Dentro del campo Es clasificarnos para Europa ¿Qué es lo que pedíais? Pedazo de gilipollas Aunque no hayamos acabado En quinta posición Porque era imposible Acabar en quinta posición Con el equipo que teníamos Esperábamos un nivel de compromiso Mucho más fuerte Y mejores resultados Por tu parte Ya es que Vamos así Creemos que te mereces Una segunda oportunidad Y nos gustaría Que siguieras en el Salford La próxima temporada Lentamente La junta directiva Junta directiva Os voy a comentar una cosa Eh Iros a la mierda Iros a la mierda Pues con esto Acabamos la temporada ¿Vale? Vamos a Bueno Se está creando la nueva temporada Ahora me voy a salir Voy a entrar de nuevo Y vamos a Vamos a hacer todo el tema Entrenamiento ¿Vale? Entrenamientos semanales Para seguir subiendo A los jugadores de media Vamos a ver las estadísticas Finales de la temporada Y bueno Al final vamos a estar en Europa Un poco sin merecerlo Un poco sin merecerlo Veremos qué objetivos Nos dan en Europa La próxima temporada Incluso podríamos hacer una cosa ¿Vale? Esto ya lo comentaremos Seguramente en el directo De comienzo de la nueva temporada Que será El próximo A ver Un segundo Calendario por favor El próximo viernes ¿Vale? Viernes 12 de junio Tendremos en principio El Directo Comenzando La sexta temporada ¿Vale? Pues en ese directo Hablaremos un poco El tema de Qué hacemos con Europa Porque al final Nos hemos metido en Europa Pero realmente sin merecerlo ¿Vale? Siendo sinceros Nos hemos metido sin merecerlo Como para jugar en la Europa League Tenemos que jugar Una ronda previa Os propongo como opción Dejarnos perder En esa ronda previa Y no jugar en Europa No sé cómo lo veis ¿Vale? Yo planteo esa opción Porque al final No merecíamos estar en Europa Y el hecho de acabar En séptima posición Lo he forzado yo Para que no me echasen Del equipo Pero no merecemos Estar en Europa Y como estamos séptimos Y tenemos que jugar Previa de Europa League ¿Qué os parecería? Dejarnos perder Y así Pues Oye Nos dejamos perder Y Y Volvemos a Donde deberíamos estar Sin jugar en Europa En octava Númera posición Que es donde deberíamos Haber acabado realmente No sé qué os parece la idea También hay que ver Qué objetivo nos pone la directiva Porque capaz de ponernos De ganar la Europa League Como objetivo Eso Es muy probable que eso pase Pero Aún así Yo no tendría ningún problema En tirar la Europa League Dejarnos perder En las ronas previas Y Y ya está Es que si no hemos merecido Estar en Europa Pues no hemos merecido Estar en Europa Si hemos estado en Europa Porque hemos repetido Partido Porque hemos forzado Para que de alguna forma Me echasen del equipo Pues Pues oye Ahora tenemos que compensarlo Yéndonos a Europa No sé Os propongo esto como opción Vale Os leo en comentarios Y Y ya me decís Y ahora pues simplemente Voy a esperar a que termine De cargar la nueva temporada Saldré Voy a entrar de nuevo Y vemos un poco Las estadísticas finales De esta quinta temporada Ya hemos vuelto a la temporada Y aquí vemos 67 puntos finalmente En liga En estos 38 partidos Deberíamos tener Algunos menos Yo creo que Habríamos quedado Más o menos Como el Watford Quizá con un punto 2 más que el Watford Yo creo que Habríamos quedado Por encima del Watford Es decir Habríamos quedado En octava posición Vale Creo yo Que habríamos quedado En octava posición Si no hubiésemos Repetido Algunos partidos Octava Como mucho Novena posición Vale Es la posición real Que habríamos tenido La que hemos tenido Finalmente Es esta Séptima Con 67 puntos 20 victorias 7 empates 11 derrotas Hemos perdido bastante Pero es que es normal Hemos perdido 11 partidos Y esos 11 partidos Habrán sido pues Sobre todo Contra esos equipos Arriba 59 goles a favor Bastante poquitos Bastante pocos goles 59 solo 44 en contra Más de gol Más de un gol En contra Por partido Solo 15 La diferencia de goles Ya veis ahí Que somos el que menos Tiene de lejos Entre los 8 primeros 21 tiene Tottenham Pero después de 21 Tottenham Ya pasa 32 El Arsenal Son 17 de diferencia Más que nosotros Por ejemplo En fin Eso es lo que nos deja La Premier Cardiff, Southam Tome y Crystal Palace Descienden Al Championship El Liverpool Ha ganado la Premier Con Manchester City Manchester United Y Everton Acompañando en Champions En Europa League Chelsea Arsenal Y nosotros Seremos los equipos Que estemos La Carabao Cup Hemos visto que la había ganado ¿Quién? El United ¿No? El United ha ganado La Carabao Cup Y la FA Cup No sé si se ha jugado La final Arsenal-Liverpool El 18 de mayo Vale Podríamos avanzar Para ver quién gana Sí, vamos a avanzar Para ver quién gana Esa Si dentro de Calemario Mejor Vamos a avanzar Hasta el día 18 Bueno, hasta el día 19 Mejor dicho Para ver quién gana Esa FA Cup Vale Y ya con eso Dejaríamos el episodio De hoy Viendo las estadísticas De los jugadores En esta temporada Vale, bueno Pues temporada Temporada de comienzo La Premier League Era muy difícil Ganar la Premier ¿No? En esta primera temporada Era prácticamente imposible Así que no teníamos equipo Para ganar la Premier Ni siquiera para Ni siquiera para luchar Por la Liga Teníamos equipo Para acabar en mitad de tabla Y es donde hemos acabado Bueno Al fin hemos acabado En Europa no Pero deberíamos haber acabado En mitad de tabla Vamos a ver El campeón El campeón debería aparecer Por aquí Ahí está Es el Liverpool Que hace el doble T Se lleva la Premier Y la EPC El United se lleva La Carabao Cup Y las competiciones europeas La verdad es que me da igual Quien se las haya llevado Vamos a ver Vamos a ver Queridos amigos Las estadísticas De nuestros jugadores Vale, ya con eso Si podríamos dejar No, mira De esto Vamos a ver primero El club En total En todas las competiciones Que son estas aquí En F y K Hemos llegado a la repetición De ronda 3 La Carabao Cup En ronda 4 En Premier Hemos acabado en séptima posición Hemos ganado 22 partidos 8 empates 16 derrotas Casi lo mismo Hemos derrotas Que victorias Malo Malo eso Hay que mejorarlo claramente De cada próximo curso 71 goles a favor Y 57 En contra de una diferencia Mínima De 14 goles Mínima Mínima Bueno, pues con eso Vamos a ver ahora Las estadísticas De nuestros jugadores En esta temporada Por cierto No lo he comentado Que se me ha olvidado comentarlo Que Pedro Álvarez Había subido de potencial Tiene potencial para destacar A ver Pedro Álvarez Álvarez, Álvarez ¿Dónde andas? Que te busco Que te busco Pedro Álvarez Bueno, ahora no pone nada Porque he llegado a 22 años Pero tiene potencial para destacar Bueno Los jugadores Las valoraciones de los jugadores Por si alguien quiere verlas No sé si habrá subido alguno En este final Pero ya tenéis Los jugadores random Que algún día se irán Y ahora sí Vamos a ver Las estadísticas de la temporada Me voy por arriba Para no topar Esos números Que tanto nos interesan Y podemos ir viendo Por aquí poco a poco ¿No? García Torres Nuestro portero Straudi Que llegó en el mercado de invierno Cruz Armada Al final ha jugado dos partidos Bueno Ha jugado poco Pero necesitábamos Necesitábamos Un portero Un lateral Perdón Suplente También un portero El Straudi Que ha jugado Muy poquito Pues bueno Aquí veis un poco Los números De nuestros jugadores Sin más 38 partidos Han jugado La mayoría de titulares Martín por ejemplo Ha jugado 39 Y aquí podemos ver Los que más han jugado Martín Mancilla 38 Ya el resto de titulares Más o menos En cuanto a goles El máximo goleador Ha sido Connor White Aunque muy lejos De los números De anteriores temporadas De hecho Os puedo decir por ejemplo Que la temporada anterior En segunda división Connor White Marcó 24 goles Matías Fernández Marcó 24 goles Y Archie Martín Marcó 23 goles Entre los tres Marcaron un total De Son 24 24 Son 48 Y 23 Son 71 goles 71 goles Entre los tres Y esta temporada Ha marcado apenas 71 goles creo Creo que además Ha sido 71 Entre todo el equipo Así que para que veáis La diferencia White ha bajado Bastante Sus goles También Martín Incluso Fernández Que ni siquiera Ha llegado a 10 goles 14 10 9 Después con 7 Berners Son Walsh Chris Walsh También un jugador importante En cuanto a asistencias Matías Fernández Esquemás Con 9 La pasada temporada Fueron 7 Mira Dos más asistencias Esta temporada El máximo asistente De la temporada Pasada fue López Con 11 Que esta temporada Se ha quedado Tan solo en 6 Chris Walsh Ha dado 5 Mancilla Con central 4 No sé cómo 4 para Connor White Y las porterías A 0 Ya ves 13 13 Y la temporada Pasada 22 Hizo Connor White Que fue el que más Para que veáis un poco Que ha sido una temporada Muy difícil Ha sido una temporada De adaptación a la Premier League Nuestros jugadores Lo bueno Se han progresado bastante Todos Y Oye Tenemos el mejor equipo La próxima temporada Competiremos mejor Y ganaremos más partidos Y lucharemos de verdad Por un puesto en Europa No sé si en Europa League No sé si en Champions Ya es hora de verlo Pero lucharemos por un puesto en Europa Para la próxima temporada Sí Un equipo bastante mejor Que ha progresado mucho Durante esta temporada Veremos también Si aparece algún Rigen Así interesante Que pueda venir al equipo Y que pueda aportarnos No creo que desde el principio Pero bueno Sí que pueda aportarnos Como suplente de momento Y como jugador Más importante en un futuro Y nada más que comentar Dejamos este episodio por aquí Es el final de temporada De la quinta temporada De este modo carrera Rigen Tendremos una sexta temporada Donde iremos a por la Premier League O no No creo que vayamos a por la Premier League Iremos a por un puesto en Europa Y quizá ya dentro de dos temporadas Para la séptima quizá Ya sea el momento de verdad De luchar por la Premier League No sé Nos veremos aquí en el canal Todos juntos como siempre Dentro de unos días El viernes Tendremos directo Comenzando la sexta temporada Y sin más Yo dejo este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!